¡Joder! Mira lo que me ha tocado ¡Uh! Lo voy a coger ¿Para qué? Si vamos a comprar nuestros Nuestros... Lo voy a coger, voy a quitar el franco y voy a coger eso Venga, coge, pillalo Y ahí vamos a un edificio alto Rinde, eh De hecho, por... Abajo de todo. ¡Oh, no! He cogido caja de armamento Que te mato ¡Eh, eh! ¡Viene alguien! ¡Tuto! He tirado, eh ¡Tú, mira, mira! ¡Está aquí, está aquí! ¡Sí, sí! ¡Que venga! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Puta madre, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he cagado de miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene la caja afuera, eh! ¡Tío, qué mierda se está pasando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, los he deleteado, tío! ¡Les ha pagado la consola! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, qué chaval! Esos no vuelven a jugar Warzak hasta la semana que viene Yo creo que el juego les da error y todo ahora mismo ¡Ja, ja, ja! Oiga, os CC para la Сctora WAAA ¡WAAA Su PTA ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Wuerez conies! Me he cagado de miedo, eh.. De verdad ¡WAH! Dio, ya estoy muerto, ya verás Clamén